hola mi gente linda espero estén teniendo un hermoso día hoy les traigo más cosas que encontré en la tienda del dólar vale la pena ir y comprar este les traigo hoy es pequeño pero al final les dejaré todo lo que encontré que yo la verdad pues no lo necesito ni quiero comprar cosas de más porque no no las ocupo entonces compré poquito pero les tengo muchas fotos de lo que encontré entonces para los que no me conocen déjenme presenta mi nombre es gaby y me pueden encontrar como gabriela chetley aquí en mi canal o sino también en pintar es entonces vamos a empezar y lo primero que agarre es este que yo no mito tienen de cuatro diferentes colores vienen color café viene en color azul y viene en color rojo entonces este es el que a mí me gustó agarre solamente uno para ponerlo ahí y de ahí yo usualmente no agarro lo que son estas pero esta se me hizo tan bonita los colores el diseño todo se me hizo perfecto así es de que compré una señal de las que venden ahí usualmente no las compro solamente que las vaya a utilizar para hacer algún alguna manualidad pero ésta se me hizo la verdad que se mira de muy buena calidad se mira muy bien como si lo hubieras comprado en la tienda de hobby lobby entonces está posiblemente a solamente la utilice así o no sé más adelante a lo mejor hago alguna manualidad con ella pero por el momento así se va a quedar a la siguiente encontré calcetines me gustaron estos que dice exo exo o 15 hat entonces están súper suavecitos suavecitos se miran muy cómodos entonces ahora solamente un par también encontré lo que son estos que son de madera y viene lo que es el gnomo y dice a la vio o te amo y la otra es una camioneta y vienen tres nomitas y dice exo exo o hagan kiss y te amo entonces esta es la siguiente son dos vienen dos por cada paquetito y trae lo que son plumones esos cuatro ya si no quieres usar los plumones puedes pintarlos del color que tú quieras y hacer el diseño que tú quieras y los puedes usar o si no darte salas a tus niños para que ellos lo pinten la siguiente cosa que encontré es estos carritos de hot wheels que se utiliza lo que es su teléfono para hacerlo funcionar y viene de esta forma viene en este en estas presentaciones el único diseño que tenían era este entonces solamente agarre uno y pues supuestamente con el código que viene aquí aquí te muestra todo lo que tienes que hacer todos los pasos y trae un código lo que es en esta parte de aquí y tú lo puedes hacer funcionar con tu teléfono entonces vamos a ver si funciona pero les digo yo agarre solamente este porque nada más es el único diseño que tenía y solamente agarre uno la siguiente cosa que agarre es esta libreta que son de notas este dice que tú haces mi vida más hermosa y trae estos diseños como de mandalas entonces estos son notitas de las que pegan y aquí tienes un electrónico para hacer los apuntes ya había agarrado una anteriormente de lo que trae un como un café entonces esta vez agarre está porque se ven sean muy útiles para ponerla en tu bolsa el siguiente que agarre es este chica se lo recomiendo bastante es para darte masajes en lo que es la cara la verdad que si sufres de migraña o tienes dolor de cabeza esto está a funcionar perfectamente para esos días que la verdad que te ayuda a relajarte y quitarte la migraña pero la verdad que si funciona muy bien yo compré uno anteriormente mi esposo de hecho me pidió que le comprara uno para él y por eso es que agarre otro entonces esto se los recomiendo la verdad bastante son muy buenos son para masajear lo que es tu tu cara o si no también puedes masajearte el cuello con este están muy buenos y son de las así en chic la otra cosa que agarre que encontré son las mascarillas de avino estas mascarillas en cualquier tienda las encuentras alrededor de como 4 o 5 dólares son caras aquí y las encontré en la tienda del dólar este no tienen ningún problema de hecho fecha de expiración no la trae pero trae un elote de ella pero les digo si las encuentran la siguiente que encontré es esta que es para ayudarte a desintoxicar tu piel contiene lo que es black perry también trae vitamina e y trae h h h es exofilia exofila tu piel y le ayuda a comprar a pelear con lo que es la contaminación así es de que estas son muy buenas la siguiente es para lo que es max glow esta trae lo que es soya y kiwi y esta supuestamente te ayuda a que tu piel se vea radiante entonces esta es la otra y la tercera es si quieres que tu piel no se vea tan radiante que sea un color más mate esta es para para tu piel y esta contiene lo que es granada entonces les digo encontré lo que son solamente tres y agarre una de cada una para probarlas pero si en cualquier tienda regular estas las encuentras y están la verdad cara a lo siguiente que encontré es de craft para hacer manualidades es este letrero que dice home y trae un corazoncito entonces voy a hacer lo que es la corona de la entrada de la casa y le voy a poner este y es a cartón comprimido no es madera es cartón comprimido lo que tienen lo que ven ahí así es de que tengan mucho cuidado si van a utilizar pintura de agua no lo usen porque lo que va a hacer es que va a inflar lo que es tu cartón comprimido y te va a dañar lo que es el letrero entonces utilicen otro tipo de de lo que es esta pintura pero están bonitos no pesan mucho y están bien para ponerlos en lo que es las coronas para la entrada de tu casa o si no para ponerlas como decoración simplemente lo siguiente que encontré fueron las ceras para ponerlas en el a derretir en tu calentante es de cera es esta es de manzana y melón este chico se lo recomiendo está riquísimo el olor te deja tu casa oliendo como a como frutas huele muy rico y con nos con una sola puedes tenerla por un día en todo lo que es tu casa entonces se lo recomiendo mucho saben huele muy rico y la verdad que es de esta compañía aromancer y trae 6 a la otra cosa que agarre son estos de micro green como ahorita estoy plantando todo lo que son mis mi jardín entonces voy a checar este es para hacer ensaladas de diferentes dice que es para hacer ensaladas voy a checar que es lo que me sale y después les les diré si conviene comprarlo o no pero pues costó un dólar así es de que voy a ver cómo sale lo siguiente que agarre es este el blister si ustedes padecen de labios resecos o tienen problemas con su piel que se les reseca muy fácilmente les recomiendo utilizar este es para los labios pero también lo pueden aplicar en lo que son su piel y les ayuda a hidratarlo fácilmente sin ningún problema y sientes como si fuera como si estuviera poquito mentolado no tiene olor pero si les digo se siente y de hecho es de esta marca y el paquetito viene así trae la la tapita y es como si fuera como como el vix pero no no tiene ningún ningún olor entonces les digo esta para si si este batallas con tus labios de que se te resecan demasiado en estos tiempos esto es la verdad es un buen medicamento para lo que es tus labios porque es medicamento ok la siguiente cosa que encontré es este si tienes pequeños en tu casa que la verdad no les gusta usar banditas este se lo recomiendo mucho les dura alrededor como de 7 7 aplicaciones y es como si fuera un pegamento tú nada más se lo pones en la cortada o en la herida y se seca y si le cae agua si le cae tierra no le pasa nada ahí se queda hasta que hasta que se va quitando solamente solo el pero les digo se lo recomiendo mucho se llama a piel piel líquida y viene en esta presentación el frasquito el pomito trae punto 5 gramos y es así la siguiente cosa que encontré son estos pegamento en tape cuando necesitas pegar algo que son papel cartón o cosas así fáciles esto los puedes utilizar es como si fuera el el tape doble lo pegas y con esto puedes hacer tú en papel como les digo en plástico cosas sencillas nada que sea pesado porque les digo nada más pega cosas si no quieres usar lo que es el pegamento para que dure mucho en secarse estos son muy buenos tú nada más aplicas la lavandita pegas tu cosa y ya está listo no necesitas esperar a que se seque el siguiente y último que agarré es este es un fresquito que viene doble estos me gusta tenerlos en la casa porque son para snack son para poner comida cuando viajas o por decir para darle a los niños para sus lonchas o algo le pones aquí comida y ya se los das de hecho trae este por si le pones alguna ensalada o algo le pones su su aderezo y lo tapas y son dobles viene de esta forma y viene de esta forma entonces estos a mi me gusta tenerlos para poner lo que son mis mis cuentas bolitas bolitas de madera o bolitas o perlas es fácil de mantenerlas aquí y tienes lo que son dos dos almacenajes y el pequeño también lo puedes utilizar para poner cuentas más pequeñas entonces esto yo fue lo que encontré que la verdad necesito y que lo voy a usar entonces aquí al final les voy a dejar todo lo que yo encontré que se me hace que vale la pena comprarlo por un dólar entonces espero les haya gustado el video si les gustó pues ya saben suscribanse y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y recuerden, el cielo se limita. Los veo pronto. Adiós.